Este homenaje es para el maestro Miguel Durán, aquí tiene uno de sus grandes seguidores. Para el maestro Miguel Durán y toda su familia, que le bendiga. Con afecto y mucho ganar, voy a hacer este homenaje. Para un grande que porclar, que es el maestro Miguel Durán. Por eso a mi Dios le pido, dale salud y lo demás. Porque este es un talento grande, que no se puede acabar. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Aunque tiene quien lo repase, pero nunca eso es igual. Quise hacer este homenaje ahora que el maestro está en vida Quise hacer este homenaje ahora que el maestro está en vida Porque después que ya él muera, lo que digan es mentira Y allá yo le pido a la Virgen y a mi Dios que lo bendiga Y a toda tu familia que me le dé larga vida Y a toda tu familia que me le dé larga vida Y a toda tu familia que me le dé larga vida Juan Julio Pineda Nos vemos en el portal Le dicen el pollo caucano ahora es el gallo sucreño Le dicen el pollo caucano ahora es el gallo sucreño Porque viven desde lejos Escutando grandes notas allí junto con tu esposa Y tus hijos con salio bueno Heredero del maestro Con sus cantos y acordeones Tocando de pueblo en pueblo alegrando corazones 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 Y la verdad es que se va a mirar